Porque solo se alcanza el éxito, convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso Es el boss, H-E-M, firmes con el general, en el estadio y el distrito funeral A paso firme, lento pero conciso, sigo en el pavimento, con los pies en el pulso Confío en mi talento y de lo demás hago caso, ya llegará el momento que se cocine el guiso Bajo aviso, no hay engaño, tomaré partiles, sin haber escalado tanto peldaño, valdrá la pena No se les haga extraño, solo tendré cuenta que desde antaño me acompañó durante la tormenta Nací en los 90, comencé por los 2000, aparenta poqueta, ya tengo más de 20 abriles Un día que me una mesa y me padecen calles hostiles, me mantengo a paso firme sin cambiar de carriles Al chile es la neta, sigo en la misma jugada, ve y dile a la gente ardida que se vaya a la chingada Esta es la vida que elegí, no la cambio por nada, aquí mismo aprendí que ninguna cosa es regalada Pues todo tiene un precio, incluso hasta una persona ya sea barato, caro, por poco mucho traiciona A cualquiera el estrellato lo cambia y la humildad abandona, no es grato pero lo que la fama ocasiona Vos reflexiona, no siga los mismos pasos, evita ser como la mayoría de payasos Recuerda cada uno de los fracasos, con el barrio mantén firmes los lazos A paso firme por el mismo sendero, no voy a rendirme por conseguir lo que quiero A paso firme por el mismo camino, no voy a salirme del juego, este es mi destino Y soy lo que mi familia no quiso que fuera, me hizo de esta manera la acera Y hoy en la music tengo una carrera, que un chingo de orgullo me genera A paso firme y constante sin marcha atrás, sin preparar adelante dando cada día más y más Dejando huella con rumbo fijo, no quiero ser estrella, mejor el respeto el hijo Caídas no me han detenido, cada tropezón le da sentido a mi camino Perseverancia no ha mantenido, aunque me las he visto en chino, de otro modo homino me imagino El sol sale para todos, basta de estar en lo oscuro, ya no más cosas incompletas, voy por algo seguro Tengo fijas mis metas en busca de un buen futuro, libretas llenas de letras, demuestran trabajo yuro Juro que pegaré mis objetivos, lograré ya los que no creyeron en mi celos, restregaré en la cara No pararé, ya aguante paré, cuando llegue el momento la aprovecharé, la cosa clara Si no camino firme mejor me hago para un lado, sigo picando piedra pues nada se me ha regalado Lo poco que tengo con trabajo lo he ganado, evito tomar en serio cosas sin significado Dirtiendo tiempo y dinero, haciendo sacrificios, porque en la music dejando de lado otros vicios Las drogas, la quica y negocio sucio, si tu para bien ya peoran los beneficios A paso firme por el mismo sendero, no voy a rendirme por conseguir lo que quiero A paso firme por el mismo camino, no voy a salirme del juego este es mi destino Soy lo que mi familia no quiso que fuera, me hizo de esta manera la acera Y hoy en la music tengo una carrera, que un chingo de orgullo me genera Fantasía en la producción, Juan Tito Films, Barrio Mexicano Mega 26 en los gráficos, Corona representando Diseños Brandon Beltrán Ha, 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 ha Ha, 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 ha